No es normal que yo me llame a mí misma, una mujer joven cuando en verdad no lo soy, sí. Yo estoy loca, loca por Atomi, sí. Muchos de ustedes pueden pensar que la palabra loca puede tener una connotación muy negativa, pero también tiene otro lado que es positivo. En chino, el primer carácter de loca significa hermosa, y el segundo, ser amigable. Es como yo defino la palabra loca, sí. No sé por qué me pasa esto, pero durante muchos de mis viajes en el extranjero, en países diferentes, muchas personas se acercan y me saludan diciendo, señorita sexy, encantado de conocerla, y después quieren tomarse una foto conmigo. La gente me trata como si yo en realidad fuera una celebridad. Soy como una estrella global, sí. Y esto me hace pensar sobre cómo hemos llegado aquí. Cuando yo recién empecé en Atomi, nosotros solo teníamos dos productos, Gemohim y los cosméticos. Como mujer, ¿cuál producto creen que elegí? Por supuesto elegí los cosméticos. En esos tiempos, yo tenía un CD y un DVD que contenían un video con varias noticias en las que aparecían todos los productos cosméticos de Atomi y que mostraban qué tan buenos eran. Yo pensaba que podía venderlo solo al mostrar el DVD. Así que le mostré el video a cada persona que me encontraba. Después de ver el video, ellos me miraban directamente a mi cara. ¿Por qué me veían así? Decían, ¿vende cosméticos con esa cara? Si los productos son tan buenos, ¿por qué no resultan en tu cara? Yo escuché esas palabras muchísimas veces. Una mujer seguro será muy feliz y siempre es llamada hermosa. Pero, ¿se pueden imaginar lo que yo sentía al escuchar eso? Al principio, yo quería ganar dos mil dólares al mes. Después de eso, ni siquiera doscientos. Un día, regresando a casa, tomé el espejo y me miré. Tenía llena la cara de pecas y manchas. Y tenía muchas arrugas. Las personas que estaban vendiendo cosméticos eran muy bonitas. ¿Con mi cara creen que la gente me hubiera creído que los productos Atomi eran los mejores? Estaba muy avergonzada de darme cuenta de que promovía los cosméticos con esta cara. Usualmente, un kit de cosméticos dura alrededor de tres meses. Yo usé un kit entero en un mes. Los cosméticos tienen agua y aceite como nuestras caras. ¿Qué pasa al juntarlo? Así es. Así que los apliqué en mi cara y descubrí que mi comisión aumentó. Las personas que se burlaban de mi cara me llamaban señorita sexy o señorita joven. Y hoy en día así me llaman. Y así fue como me gané el apodo de señorita sexy. Al principio, nosotros no teníamos un sitio web y solo teníamos dos productos. Por supuesto, tampoco teníamos algo parecido a un catálogo. Así fue nuestro inicio. En mi primera conferencia de Atomi, yo no pude ni siquiera ver la visión de la compañía. Creía que todas las compañías de mercadeo en red eran iguales. El presidente daba conferencias diarias de seis horas. En la cafetería de la fábrica de Colmar, Corea. Y todo el tiempo olía comida. Así que en ese seminario de un día, no estaba convencida. Pero una semana después, fui a la Academia del Éxito. En esa Academia del Éxito, escuché una conferencia sobre cómo vivir una vida balanceada. Vivir bien, amar y aprender. Y retribuirlo de vuelta a nuestra sociedad. Aprendí que tenemos que vivir nuestras vidas al máximo si no queremos tener ningún remordimiento al morir. Después de escuchar esa conferencia durante esa Academia del Éxito, yo tomé una decisión que yo iba a tratar otra vez. Cuando yo estaba escribiendo mi escenario de vida por primera vez, escribí que mi coche soñado era un Ecus. Cuando yo estaba por escribir Ecus, me dije a mí misma, en serio, yo con un Ecus no lo creo. Yo tenía dudas y desde el fondo de mi corazón yo escribí Ecus, no me importó. Y hoy quiero desafiarlos a que cuando escriban sus escenarios de vida, no tengan dudas y escriban lo que en verdad su corazón siente. Sus deseos más profundos serán cumplidos gracias a la herramienta llamada Atomy. Sus sueños se pueden cumplir. Al tomar esa resolución por mí misma, mi primera meta era ganar al mes unos 2,000 dólares. Hay algo que el presidente Park siempre menciona. Muchas personas viven sus vidas de acuerdo a sus ingresos. La mayoría piensa que ellos vivirán bien con solo 3,000, 5,000 o 7,000 dólares al mes. Ellos piensan que eso será suficiente. Pero si ustedes son miembros de la empresa Atomy, deben pensar diferente. Ustedes tendrán gastos de 30,000 a 50,000 dólares al mes. Deben pensar en estas cantidades. Si ustedes están aquí por primera vez en sus vidas, ahora mismo deben estar pensando que esto es una locura. Recuerden que cuando yo empecé este negocio, pensé que sería bueno ganar solo 2,000 dólares al mes. Así es. Pero al escuchar los insultos de mis consumidores, yo no quería ni siquiera ganar 200. Antes de unirme a Atomy, yo ya tenía experiencia en el mercadeo. Cuando yo me acercaba a la gente, me decían, Oye, ¿en realidad no tienes algo serio que hacer? Había tantas personas que eran rudas conmigo y que me reprendían por lo que yo hacía para ganarme la vida. Yo quería ser Atomy. Sin embargo, yo me motivaba todos los meses a ir a las academias, del éxito. Quizá yo soy una vieja, incompetente. Antes yo trabajaba en el campo de la educación junto con mi esposo. Pero al caer en bancarrota, la única opción que nos quedaba era Atomy. Yo solo quería ganar 2,000 al mes. Fui rechazada innumerables veces. Pero en un año, ya ganaba 2,000 al mes. Y en tres años, llegué a ganar 10,000 al mes. Y así es como entré al Club de Líderes. Sí. Mis ojos se abrieron al estar ganando 10,000 dólares al mes. Y pensé, yo también puedo hacer 50,000 dólares cada mes. ¿Creen que haya alcanzado esa meta? Sí. He estado ganando 50,000 dólares al mes. Por cerca de tres años ya, ¿pueden creerlo? Sí. Al familiarizarme más y más con el negocio de Atomy, me he dado cuenta de que Atomy es un negocio de distribución. Es fundamentalmente un negocio de distribución. ¿Qué es lo que importa en un sistema de distribución? ¿Cuál es el punto fundamental en esto? El factor que es más importante es el producto. Distribución. Si una tienda de ropa vende buena calidad a un precio bajo, la gente se pondrá en cola para comprar en esa tienda. En el negocio de distribución, los productos son lo más importante. Por eso nos adherimos a los principios de la compañía. Calidad absoluta aunado a precio absoluto. En negocios convencionales, los mejores productos se venden en tiendas de lujo. Y los productos baratos se venden en tiendas de descuento. Nosotros en Atomy vendemos productos de calidad absoluta, lo que significa que no hay productos que sean mejores que los nuestros. No hay mejor oferta. No hay productos de esta calidad a menor precio. Esto es actualmente algo poco común. No es típico. El presidente Park ha gestionado la compañía de esta manera. Atomy es diferente a otras compañías. Nosotros estamos reescribiendo completamente la historia de las compañías del mercadeo en red. Nos centramos en la distribución y tratamos de hacer negocios de forma que no se han hecho antes para poder reescribir la historia del mercadeo en red. Atomy está tratando de darle a sus consumidores productos de calidad absoluta, a un precio absoluto. El tema de la conferencia de hoy son los maestros autoventas. Un miembro de Atomy que hace 2,000 dólares al mes es llamado maestro autoventas. Sí. Son 2,000 dólares al mes. ¿Es una cantidad pequeña o es una cantidad grande? Yo soy de las que piensan que 2,000 dólares es mucho dinero. Muchas personas en Atomy hacen más dinero que eso. Y 2,000 dólares les parece poco. Si ustedes pueden adquirir 2,000 dólares en cuenta, entonces ya son de los exitosos en este negocio. Si ustedes tienen la perseverancia para dar todo en este negocio hasta que se conviertan en un maestro autoventas, entonces es imposible no ser exitoso. Hoy les contaré sobre mis experiencias sobre los últimos 9 años. Es mucho más fácil seguir el camino de las personas que ya son exitosas. No hagan este negocio de cualquier manera. El crecimiento de sus negocios sufrirá si actúan así. Siempre es mejor seguir los consejos de la gente que ya ha conseguido el éxito. Ya les conté que los productos son lo más importante dentro de un negocio de distribución, ¿cierto? Y el día de hoy yo quiero hablarles sobre estos productos. Ustedes necesitan invertir un poquito en Atomy. Primero, hagan una lista con consumidores potenciales. No busquen representantes todavía. Hagan la lista. Les recomiendo hacer una lista con 10 o 20 personas. Atomy es en realidad un negocio de gestión de gente, no es un negocio de ventas. Dicen que el máximo que alguien puede gestionar son 15 personas. Así que yo les recomiendo hacer una lista de 10 o 20, una lista de consumidores. Y cuando ustedes se junten con esos consumidores, cuéntenles acerca del producto que más les haya impresionado. Y recuerden que lo único en lo que deben concentrarse al principio es el producto. El factor más importante es el producto. Concéntrense únicamente en eso. Sí. Yo quiero ayudarlos para que sean exitosos dentro de los primeros tres meses. Es importante poder sentir el éxito en ese tiempo. Así que escuchen. Solo les pido que se concentren en esos tres meses. No pongan ninguna excusa. Solamente tres meses. Les decimos que pueden ganar 50,000 en Atomy. Y no tienen que invertir dinero. Si ustedes se concentran realmente en este negocio durante los siguientes tres meses, no hay duda de que mejorarán sus finanzas. Así que yo les pido que, durante estos tres primeros meses, dejen atrás las excusas y empiecen esta lista. Tal como hicieron sus escenarios de vida, en el principio ustedes necesitan establecer una meta. Esta meta deberá ser su sueño. No importa qué sueño sea. Puede ser que necesiten urgentemente 500 dólares o 1,000 dólares. Entonces, ese dinero será su meta. Necesitamos establecer una meta a corto plazo y una a largo plazo. A corto plazo puede ser yo quiero juntarme con por lo menos 5 consumidores cada día o con 10 personas. O también puede ser mi meta diaria es acumular 30,000 puntos de valor. Esas son metas a corto plazo. Todos ustedes ya escribieron en sus escenarios de vida cuándo quieren ser promovidos al próximo rango. Esta podría ser una de sus metas pensadas a largo plazo. Hoy sus metas a corto plazo son más importantes que sus metas a largo plazo. Ustedes tienen que alcanzar sus metas a corto plazo para poder alcanzar sus sueños. Eso deben hacer. Para lograrlo, ustedes deben hacer sacrificios. En serio deben hacerlos. Necesitan tener la mentalidad de alguien que será ejecutado. Necesitan dar todo para poder triunfar. Pero no se preocupen porque ustedes sobrevivirán. Ustedes necesitan darlo todo por sus seres queridos. Les pido que hagan esto por tres meses. Por eso establezcan metas. Por ustedes mismos. Ustedes tienen que conseguir a estos 20 consumidores. Dentro de una semana sí pueden hacerlo. Después de adquirir 20 consumidores que sean estables de una semana, el próximo paso importante es seguir el proceso con ellos. Y al momento de juntarse con esos consumidores, entonces tendrán que decirles quiénes son ustedes. ¿Quién soy yo? Yo estoy trabajando en Atomy. Ustedes deben gestionar a esos 20 consumidores. ¿Quiénes son clientes que han adquirido? Y cuando les envíen un producto, ustedes deben llamar a estos consumidores. O por lo menos mandarles un mensaje de texto. Cuando ustedes envíen los productos, deben gestionar a sus consumidores. Comiencen con temas triviales y después pregunten por los productos. La mayoría no estarán usando los productos. Incluso tendrán una actitud negativa. Y para que tengan una actitud positiva, es necesario que ellos usen los productos. Nadie cambiará de actitud si tratan de convencerlos con palabras elocuentes. Nadie. Los productos por sí mismos son los que cambiarán su actitud. Entonces, convénzanlos a usar los productos. Una vez que los consumidores sean expuestos a nuestros productos, deben seguir consultándolos. Si ustedes pueden gestionar alrededor de 20 personas, sin duda tendrán reacciones positivas de algunas de esas personas. No les muestren catálogos ni les expliquen de Atomy. El producto es bueno. ¿Me puede presentar a alguien que quiera usarlo? Y seguro les dirán que sí. Necesitan ser buenos presentando a otros. ¿Y si cada uno de sus clientes les presenta a alguien? Yo empecé este negocio con cuatro personas. Una sola persona gestionando a tres consumidores estables. ¿Saben cuántos consumidores están conectados conmigo? Son 2,000 consumidores. Es mucha gente. Hay 20,000 personas debajo de mí. Ustedes deben estar conectados constantemente con los productos Atomy. Cuando les presenten a varias personas, puede ser que tengan suerte y conozcan a una persona como yo. El cuarto punto es el sistema. Atomy tiene un sistema para el éxito. La Academia del Éxito es mensual y los seminarios de un día son semanales. Cuando ustedes empiezan en un trabajo, les va a tomar cierto tiempo poder ajustarse. Deben tratar bien a sus superiores y al principio puede ser que sea un poco difícil ajustarse a la cultura de la compañía. Eso pasa siempre que uno empieza algo nuevo. En Atomy tenemos un sistema a seguir. Cuando le digo a la gente que se una, preguntan, ¿por qué tengo que ir a un seminario de un día? ¿O por qué tengo que ir a la Academia del Éxito? Díganles que traten de participar en el sistema por tres meses. Ustedes deben participar en nuestro sistema antes de que los patrocinadores los inviten. Ustedes deben ir. Ser ricos depende solo de ustedes. Un coche no puede correr sin gasolina, ¿cierto? De la misma manera, al hacer este negocio, ustedes seguro serán rechazados. Que no les importe. La Academia del Éxito y los seminarios de un día de Atomy son un sistema que actuará como gasolina que recargará sus pasiones. Es por eso que tienen que venir. Muchos dicen saberlo todo. Y han escuchado la conferencia una vez. En este negocio es muy importante saber todos los detalles posibles. Y así poder enseñar a otros siempre algo más de Atomy. Si ustedes se convierten en maestros autoventas, recibirán 2,000 dólares al mes. Si tienen una base de consumidores que compra productos Atomy y ellos acumulan 30,000, 50,000 y 100,000 puntos de valor, entonces tendrán suficientes puntos de valor de esos consumidores. Recibirán 2,000 dólares al mes. Así que arriesguen sus vidas. En Atomy no tenemos cuotas de inscripción o de membresía. En otras compañías sí. Es por eso que en otras compañías es fácil hacer dinero. Reciben estas cuotas y con eso pagan a sus miembros. Hacen dinero rápidamente. Sin embargo, a largo plazo, ustedes no recibirán mucho dinero y tendrán que seguir trabajando. Y su negocio fracasará. ¿Qué pasa en Atomy? Para poder llegar a ser un maestro autoventas, ustedes necesitan tener una base de consumidores que pueda sostener 2.5 millones de puntos de valor en cada pierna. Y al convertirse en un maestro autoventas, recibirán algo de dinero también. Y cuando alcancen mi rango, ganarán dinero sin trabajar. Recibirán dinero continuamente. ¿Cuál camino de estos quieren seguir? ¿Quieren unirse a Atomy o a otras compañías de mercadeo? ¡Unirnos a Atomy! Hay una diferencia enorme. La hay. Muchas personas irán a las otras compañías porque ellos piensan que ganarán rápidamente dinero. Pero muchos no durarán mucho ahí. Y por eso les recalco que solo tienen que concentrarse por unos meses. Deben construir sus bases. ¿Entienden? Y mientras estén haciendo sus negocios, es posible que se encuentren con alguien como yo entre sus socios. Y si uno de sus socios obtiene un millón de puntos de valor, ¿y a dónde creen que irán esos puntos de valor? Esos puntos serán suyos. Es por eso que yo les pido que sean, que sean perseverantes. Por lo menos, en los primeros meses. Deben perseverar. Hasta que puedan hacer $2,000 dólares al mes. Si ustedes siguen este sistema de Atomy, es casi totalmente seguro que sean exitosos. ¿Hay algo aquí difícil de entender? ¿Seguros? Yo tenía planeado ayudarlos y había algo difícil, pero en realidad esto es muy fácil. Lo es. Serán exitosos en Atomy debido a dos factores. Uno, los productos. Y dos, el sistema. Traigan a otros a las conferencias. Se inscribirán después de escucharlas. Solo necesitan dos factores. Este negocio es simple. No tienen por qué pensarlo mucho. No necesitan graduarse de la universidad para el éxito en Atomy. Tomen acción. Solo tienen que mostrar los productos a otros. Todo lo que necesitan son los productos y los seminarios. Concéntrense en esas dos cosas. No necesitan pensar mucho. Los productos son los que van a cambiar la actitud de las personas. Yo empecé con tres personas y ahora tengo alrededor de 20,000. Hay un dicho. Una sola decisión determinará 10 años. De la misma manera, esa decisión determinará si ustedes son ricos o terminan siendo pobres al final. Un tiempo atrás le dije a mi hijo, que estaba trabajando como funcionario, que se uniera a Atomy. Él me respondió que después de pensar mucho, él llegó a la conclusión de que Atomy era su opción. Se dio cuenta de que mi salario de un mes era su salario en un año. Así que decidió unirse al negocio Atomy. Viajamos juntos a Taiwán y escuché el discurso que preparó. Él dijo, yo siempre quise ser funcionario público porque quería cuidar a mis padres. Nuestra familia era pobre. Así que yo tenía que conseguir un trabajo que fuera muy estable. Estudió tres años para el examen de servicio civil. Le costaba 300 dólares al mes estudiar. Y yo era una madre tan incompetente que no podía ayudarlo ni a pagar sus estudios. Pero él quería cuidar a sus padres en la vejez. Así que finalmente pasó el examen del servicio civil. Mi corazón me dolió cuando lo escuché. No hay amor más fuerte en el mundo que el de un padre a un hijo. Estoy segura de que no hay ningún padre que quiera que sus hijos sufran. Cuando él estaba en la escuela secundaria, quería viajar con sus amigos. Me pidió 4 mil dólares, pero yo solo tenía 400. Así que sus amigos fueron de viaje y mi hijo no. Es por eso que cada que yo viajo al extranjero, él viene conmigo. Cada vez que salimos a comer, me pregunta si podemos comer carne. Él siempre quiere comer carne de res. Yo le preguntaba, ¿es buena la carne? Y él me respondía que no la comíamos antes. ¿Por qué no lo hacíamos? Porque antes yo era pobre. Ahora que soy exitosa, yo tengo todo el respeto de mis hijos. Muchas personas me dicen el día de hoy que me respetan, pero no hay mejor sentimiento en el mundo que escuchar que tus hijos te respetan. Ustedes se han encontrado con la herramienta absoluta con la que pueden romper las cadenas de pobreza. En Francia había un joven que quería ser rico. Así que buscó a la persona más rica de ese país. Era el rey, así que fue a buscarlo. El joven preguntó al rey cómo ser rico. El rey le respondió, yo te diré el secreto, pero solo si haces lo que te digo. El joven aceptó, entonces el rey le dijo al joven que llenara una copa con vino y que se diera una vuelta por la ciudad. El rey le dijo, si una gota de vino cae, yo ya no te diré el secreto. Y el joven dijo, lo haré. El joven hizo entonces lo que el rey le dijo y se dio una vuelta por la ciudad balanceando la copa con cuidado. No dejó caer ni una gota. Al volver con el rey le dijo, ¿qué es lo que escuchaste en la ciudad mientras estabas balanceando la copa? ¿Escuchaste los sonidos del mercado o los gritos de las personas? ¿Escuchaste a la gente cantar? El joven respondió, no escuché nada. Entonces el rey le dijo, si puedes hacer lo que realmente quieres con la misma intensidad, entonces serás exitoso. Si ustedes están comenzando en el negocio Atomy, aunque sean rechazados varias veces, no dejen que sus sueños desaparezcan por nada. No los dejen desaparecer. Hasta yo que era tan pobre, puedo comprarle ahora una casa propia a cada uno de mis hijos. También les compré coches de lujo. Y lo más importante para mí, me gané el respeto de ellos. A veces no sé si estoy soñando. Así es como estoy de feliz ahora. Esto es algo increíble. Espero que todos los que están aquí puedan tener una fuerte resolución y que puedan ser ricos como yo pude ser. Con esto termino mi lectura. Muchas gracias.